¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, pues la pregunta que se hace mucha gente ahora mismo es si, aparte de que Zidane pudiera ser destituido del Real Madrid, si está dentro de sus cálculos o dentro de su cabeza renunciar. Es decir, que el sábado frente al FC Barcelona hagamos un muy mal partido y automáticamente Zidane decida marcharse del Real Madrid. Bueno, obviamente yo no estoy en la cabeza de Zidane, no estoy en su mente, no sé lo que pasa por su cabeza, pero sí os puedo contar que según han comentado en varios medios supuestamente especializados y gente que tiene contactos dentro del club, me estoy refiriendo por ejemplo a un youtuber que salía ayer en un programa que se llama Fullbox en YouTube, que se llama Rodrigo Faiz, que es un chaval que se dedica también a hablar de fútbol y tal, y parece que tiene bastantes contactos dentro del vestuario del Real Madrid, o por lo menos eso es lo que dice, comenta que efectivamente Zidane no está cómodo. No quiere decir que el entrenador del Real Madrid esté pensando en renunciar, pero sí que es cierto que la situación le incomoda bastante. Y eso va un poco en la línea de lo que comentaba en el otro día en el chiringuito, precisamente a resultas de las críticas que habían llovido, en el sentido de que Zidane no entendía por qué se le criticaba tanto cuando tanto él como los jugadores se han ganado el crédito suficiente como para cometer también errores sin que les machaquen. Y sin embargo, esta situación le hacía o le incomodaba por lo menos bastante. Yo creo que efectivamente este es un escenario que no hay que descartar. No creo evidentemente que, por ejemplo, si pierde el Real Madrid, vamos a decir 1-0 en un partido más o menos equilibrado entre Barça y Real Madrid, no digo que vaya a renunciar, por supuesto, ni siquiera que le vayan a echar, ni mucho menos, pero sí es cierto que la situación en la que se encuentra el Real Madrid, conociendo el carácter de Zidane y cómo nos dejó ya la primera vez cuando habíamos ganado la Champions y decidió marcharse, lo cual era, por supuesto, muy legítimo de hacer porque él entendía que se había agotado un ciclo, sí que es cierto que conociéndole no creo que Zidane lleve al punto de ver al equipo caer a lo más bajo para renunciar. Es decir, antes de que eso ocurra, en mi opinión, creo que Zidane será el primero en decir ¡Ey! Me voy, me marcho, yo ya no puedo dar más a este equipo, creo que ya lo he dado todo, creo que ya no hay más que hablar aquí, creo que mi ciclo ha terminado, creo que debe venir otra persona con otro mensaje diferente de alguna manera, intentar animar o motivar a los jugadores de otra manera porque yo ya no doy más, lo que sea. En ese caso creo que Zidane efectivamente sí que puede renunciar y sí que puede decir adiós al Real Madrid, pero evidentemente dejadme que os diga que el partido del FC Barcelona lógicamente puede ser un punto y aparte o por el contrario puede ser un, como diría, un turning point, un giro radical en la marcha del Real Madrid esta temporada, un punto de inflexión, que no me salía, un punto de inflexión y bueno, pues depende mucho más que del resultado, depende de la imagen que demos otra vez, porque el gran problema, como he dicho, tú puedes perder un partido, puedes perder 0-1, pero lo has intentado todo, lo has dado todo, has tenido actitud, has finalmente perdido, lo que sea, vale, perfecto, no hay problema, pero el problema de estos dos partidos frente a Cádiz y Shakhtar Donetsk es básicamente el mismo, la manera en que hemos perdido que ha sido realmente vergonzante, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo digo que efectivamente es un escenario que no debemos descartar, el de que Zidane decida renunciar. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuram Fan.